Bien, vamos a activar la mezcla estéreo. Vamos a ir al altavoz, que está en la parte derecha, abajo, la bandeja del sistema, clic derecho del ratón, configuración del sonido, ya con el botón izquierdo, bajamos hasta más opciones de sonido, vamos a la pestaña de grabar. Bien, ya tendríamos que ver el mezcla estéreo, vamos a hacer clic derecho y luego pulsar en activar, le damos a aplicar y aceptar, y si repetimos el proceso de ir al altavoz, clic derecho, configuración del sonido, clic izquierdo, tendríamos que ver ya en el apartado de entrada de sonido, lo que es la mezcla estéreo disponible ya para seleccionarse. Para hacer clic, tenemos algunas opciones más, como el volumen de entrada, la calidad y otras opciones. También tenemos más opciones en la configuración tradicional del sonido de Windows, con el clic derecho, entramos a propiedades, podemos cambiar el icono, podemos activar la escucha, podemos darle a los niveles, también desde aquí, como desde el otro sitio, y en opciones avanzadas, pues bueno, otra vez la calidad, permitir el modo exclusivo y las mejoras de señal. Pero vamos, este vídeo en respuesta a mucha gente que me ha preguntado que cómo se hace para tener la mezcla estéreo que no les aparece. Si tienen cualquier duda sobre esto o sobre cualquier cosa, pues me pueden preguntar en los comentarios. Un saludo y buen día.